¿Futuro marido o no que te casas? Cuéntanos. Pues mira, me he pasado tres años pidiéndole matrimonio de todas las maneras que había. No me ha quedado ninguna manera para pedirle matrimonio. Y nos fuimos a París, era mi cumpleaños, me fui a trabajar allí. Él vino, me acompañó y me dijo, es que todas esas cosas se reunieran, iba a ser tan difícil que era el momento de pedirte matrimonio. Así que estoy feliz, organizando la boda, queremos una boda pequeñita, con amigos íntimos, con familia y me pondré todo, como siempre. Imagino que no lo dudaste cuando te he pedido la pedida, ¿no? Yo soy la persona más comilona del mundo, soy súper comilona. Se me cerró el estómago y no comí nada y mi novio se comió lo suyo y lo mío. Dice, nunca en mi vida se te ha quitado el hambre más que esta vez. Fue muy bonito. ¿Lo tienes ya todo pensado? No tengo nada pensado, sobre todo no tengo pensado ni siquiera el traje. Sé que irreverente me va a hacer los zapatos, eso lo sé, que se lo puse a ella, le digo, por favor, por favor, me lo tenéis que hacer. No tengo pensado nada. O sea, seguramente sé quién me va a hacer el vestido, pero el vestido lo pensaré dos meses antes como mucho, porque si no yo me aburro. ¿Y vas a hacer como en la boda de Pilar, por ejemplo, que prohibió determinados colores, el tatuaje del unicornio? Yo voy a hacer una boda pequeña, una boda para nosotros, todo el mundo que quiera ver algo está invitado a verlo. No me tengo que ocultar de nada, no tengo que tapar nada, no tengo que hacer nada raro ni cosas raras. Cada uno, mira, para mí es súper importante que la boda sea con mis amigos y mi familia, y que ellos sean iguales o más protagonistas que yo.